Para todo, hay un momento, una época para cada cosa en esta tierra. Tiempo de amar y también de odiar. Tiempos de guerra y tiempos de paz. Y este es un tiempo de guerra. Este es momento de odiar. Todo aquello que comienza tiene algún final. Una constante lucha para lanzar la eternidad. Lo único que importa es que llegamos a este momento. Son todos los recuerdos de esos que llevamos dentro. La vida es un instante como una estrella fugaz. Un viaje sin retorno que por nadie frenará. Deja que tu locura sea poder hoy de ti. Descarta a la bestia que duerme y te cansalea. El sendero de la vida que me enseñó. Por muy lento que vueles, nunca tocarás el sol. Con las alas partidas aprendimos a volar. Como el sueño de Ikeno, intentando escapar. El sueño de Ikeno, intentando escapar. El sueño de Ikeno, intentando escapar. Quizás no fuimos nunca un ejemplo a seguir Fuimos crucificados solo por querer vivir Una oscura y a cada hora de teatro Una que nos permitió de un solo ánimo al santo Siempre fuimos dueños de nuestro destino Nunca jamás vimos miedo a perder Aunque naufraguemos en mal en tu juego De los que ven y abracen la piel El sendero de la vida a mi me enseño Por muy alto que vueles nunca tocarás el sol Con las alas partidas aprendimos a volar 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 El sendero de la vida a mi me enseñó Por muy alto que vuelen nunca tocarás el sol Con las alas partidas aprendimos a volar Como el sueño de Icaro intentando escapar Con las alas partidas aprendimos a volar